¿Cómo lograr consensos en una sociedad tan profundamente fracturada alrededor de un modelo de inclusión social, política y económica, alrededor de una propuesta de justicia social? Bueno, para nosotros lo importante al lograr nuestra independencia, nuestra libertad, fue el gobierno lo que hizo fue enseñar culturalmente al pueblo, por ejemplo, que los blancos y los negros, los chinos y los indios, los mexidos, todos nosotros tuvimos que tener campañas de conocimientos donde la gente empezó a conocerse, empezamos a conocer las comidas, cómo son las comidas, cómo son nuestras culturas, cómo son nuestras costumbres. A reconocerse. Reconocerse como un pueblo, eso fue muy importante. También tuvimos campañas muy grandes en los lugares de trabajo, donde tuvimos que sentarnos en una mesa y cada uno hablar de lo que más le ofendía de la parte, lo que más le siguió ofendiendo de la parte, bueno, conocerse. La población tuvo que empezar a conocerse desde ese instante y fue un proceso muy largo, fue un proceso duro porque algunas veces no nos comprendíamos, no nos entendíamos, no aceptábamos que somos diferentes, pero somos todo un pueblo, que en la diversidad de nosotros como sudafricanos, ahí es donde se encontraba la fuerza del país de Sudáfrica. También se encontró en la arena política, que también entre los negros había diferentes partidos políticos, que al principio las diferencias eran casi antagonísticas, pero después con el tiempo, con hablar, con entenderse, con intercambiar ideas, debates, las diferencias se fueron poniendo menos, ¿cómo se dice? Menos graves, si yo puedo decir. Menos radicales. Menos radicales. Y se puso, bueno, en un país que tenía muchos... Se crearon espacios, se crearon espacios de tolerancia, reconocimiento. Exacto, exacto. Que eso es lo importante, la tolerancia más que todo. La comunicación jugó un papel fundamental. La comunicación jugó un papel muy fundamental, porque nosotros empezamos con lo que llamamos Truth and Reconciliation Commission, una comisión de verdad y reconciliación, donde los que cometieron, bueno, crímenes, podemos decir, durante la etapa de la apartheid, aceptaron que cometieron esos crímenes, pidieron permiso a las familias. Fue un proceso también muy largo, que, bueno, algunos fueron encarcelados después de eso, algunos no, pero fue un proceso de reconocimiento de que salimos de un pasado muy oscuro, salimos de un pasado donde se hicieron muchas cosas que no debían haber ocurrido y que reconocíamos que como un pueblo, la única manera de seguir como un pueblo y seguir adelante como un pueblo era unirse, era hablar, era intercambiar, era aceptarse. La palabra clave en ese proceso, el reconocimiento. El reconocimiento y también saber que cuando uno perdona, no quiere decir que uno olvida, porque si nosotros olvidamos lo que pasó, si nosotros olvidamos nuestro pasado, tenemos la posibilidad de volver a hacer los mismos errores del pasado. Pero perdonar era muy importante, eso es una de las cosas que Mandela nos enseñó, que al salir de la prisión, la mayoría de la población blanca de Sudáfrica pensó que ahí va a empezar la venganza de la población negra, pero eso nunca se tuvo en Sudáfrica. Tuvimos negociaciones donde, que fueron muy duras, eso sí hay que decirlo y hay que empezar, que fue muy importante, tomaron mucho tiempo, años, pero hablamos y hubo muchas lágrimas, hubo muchos, bueno, pero logramos hablar, logramos llegar a un entendimiento y logramos saber que hay veces que no vamos a estar de acuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo, a veces que estaremos en desacuerdo, pero eso no quiere decir que no estamos yendo a un mismo lugar, no estamos teniendo el mismo objetivo y ese objetivo es de crear un Sudáfrica que es independiente, que tiene igualdad para todo el mundo y tiene prosperidad y particularmente también, no solamente para la población negra, pero también para las mujeres. Las mujeres, ¿cuál fue el papel desempeñado por las mujeres en este proceso tan difícil? Bueno, las mujeres sudafricanas son, yo no lo digo porque yo soy una mujer sudafricana, pero son una de las mujeres más valientes que hay, porque la mayoría de los hombres de Sudáfrica, muchos de ellos, estaban involucrados en la lucha de liberación nacional, los que crearon los hijos, los que crearon los mismos líderes que tenemos hoy, son las mismas mujeres sudafricanas, porque si los hombres no estaban trabajando en las minas, que no estaban en la casa, los hombres estaban quizás fuera del país, en el exilio, o si no, los hombres estaban encarcelados. Así que muchos hombres, muchos de los líderes sudafricanos vienen de familias donde no hubo hombres porque estaban en la lucha de liberación nacional o etcétera. Pero formaron por mujeres. Formaron por mujeres, pero las mujeres también tomaron un papel muy fuerte en la lucha de liberación nacional. En el 56 hubo una marcha de más de 20 mil mujeres que fueron a lo que era entonces el sitio del gobierno de Sudáfrica para luchar contra los surafricanos, los negros surafricanos. Teníamos que andar con un librito, que era como un librito de identidad, que donde quiera que te paraba la policía, tienes que enseñar que ese libro decía tu nombre, cuándo naciste, donde tú vivas, para que no te encontraran una zona donde tú no tenías que estar. Así que no teníamos ni libertad de caminar. Yo no podía decir, por ejemplo, yo quiero ir a tal sitio que es mi país. No se podía. Había ciertos lugares donde no podíamos ir. Y el librito tuyo enseñaba dónde tú podías estar o no podías estar. Así que esa marcha del 56 fue en contra de esos libros que se llaman Paz. Y las mujeres quemaron esos libros. Las mujeres han sido la fuerza detrás de la lucha de liberación de Sudáfrica. Una fuerza muy importante. ¿Los sindicatos? Los sindicatos también han sido una fuerza grandísima. Hasta el sol de hoy, los sindicatos juegan un papel fundamental. Porque nosotros, el gobierno que está en el poder, el ANC, tiene tres piernas. Tiene el partido político, que es el ANC, tiene el Partido Comunista de Sudáfrica y tiene los sindicatos. Y los tres son los que deciden en cuanto al futuro de Sudáfrica, las leyes de Sudáfrica, el plan de desarrollo nacional de Sudáfrica, etcétera, etcétera. Así que los sindicatos juegan y han jugado un papel sumamente importante durante la lucha de liberación nacional. Ellos fueron los que veían que hubiera comunicación entre los diferentes partidos. Yo podría ponerlo así. Partidos no, sectores. Y a la vez explicaban a la población, qué es lo que está pasando. Para no mantener la población en ignorancia en cuanto a la lucha de liberación de Sudáfrica. Por eso la población surafricana es una de las poblaciones más politizadas del mundo. En Sudáfrica la gente es muy política y sabe lo que son sus derechos, lo que son sus deberes. Eso es muy importante. Y los sindicatos juegan un papel muy importante en cuanto a eso. La empresa privada. ¿Qué rol juega hoy en Sudáfrica? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos.